El libro de Ezequiel es el más descuidado en la Biblia. El tiempo de Ezequiel fueron tiempos difíciles. Sedecías fue el último rey títere de Judá. Recibió autoridad para gobernar en Jerusalén con apenas un pequeño ejército. La ciudad fue sitiada una vez más, y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedecías. Mataron a cada uno de sus hijos delante de sus ojos, para que él pudiera ver que la línea real había terminado. Entonces, le arrancaron los ojos, para que la última cosa que viera fueran sus hijos siendo asesinados. Luego, Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar en esa época, a pesar del hecho de estar a miles de kilómetros de distancia de Jerusalén, en la tierra de Babilonia. La música espiritual tradicional, Dem Dry Bones, tiene una melodía pegajosa, pero en realidad, es sobre un renacimiento en el cementerio. Está basada en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos dada por el Señor. Dios deseaba proporcionar esperanza, desesperadamente necesaria a su pueblo, elegido por causa de su maldad. El Señor permitió que Nabucodonosor entrara y conquistara su tierra. El pueblo se convirtió en cautivo, en la exótica y distante tierra de Babilonia. Estaban desanimados. La visión del Valle de los Huesos Secos es principalmente sobre los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2 La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu del Señor, y me colocó en medio del valle, y estaba lleno de huesos. Entonces, Él me hizo pasar por todos ellos alrededor, y he aquí que había muchos en el valle abierto, y en verdad, estaban muy secos. El Señor apareció a Ezequiel en forma de un valle lleno de huesos secos. Dios no cambia la ubicación de Ezequiel, pero le da una vívida sensación interna de que fue llevado a un valle lleno de huesos. La sequedad de ellos indica que estaban allí por un largo periodo de tiempo. Los huesos también sugerían que el valle ya fue habitado, pero no estaba más allí. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel fueran profundamente afectados por la aparente falta de esperanza de la situación. Si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden descomponerse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoramos las reglas familiares de la palabra de Dios, más probable es que se conviertan en un esqueleto. Hasta algunos cristianos que ya anduvieron con el Señor se han convertido en un montón de huesos. Viven de lo que eran, en vez de lo que deberían haber sido. Efesios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, pues esto es justo. Honra a tu padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que todo te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a sus hijos a la ira, pero críenlos en la instrucción y admonición del Señor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Y él me dijo, hijo del hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y yo respondí, oh Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel respondió a la pregunta de Dios sobre si los huesos eran capaces de sostener vida, afirmando que sólo el Señor sabía con certeza. Según Ezequiel, el escenario era imposible. Cuando contemplamos el significado del día, también podemos pensar sobre los tiempos que vendrán. Si deseamos ver un avivamiento, corresponderá al Señor traerlo, así como lo hizo en el tiempo de Ezequiel. Pero Dios es capaz de realizar lo que sea que se proponga. Él es el Dios de lo impensable. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Pero él dijo, las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8. Entonces él me dijo, profetiza a estos huesos y diles, oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, ciertamente haré entrar el aliento en ustedes y vivirán. Pondré tendones en ustedes, traeré carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré aliento en ustedes y vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Entonces profeticé como fui ordenado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y de repente un crujido, y los huesos se unieron, hueso con hueso. De hecho, mientras yo miraba, los tendones y la carne vinieron sobre ellos, y la piel los cubrió, pero todavía no había aliento en ellos. Ezequiel fue posteriormente instruido por el Señor a predicar a los huesos que ya habían muerto. Dios estaba mostrando a Ezequiel una verdad crucial que todos necesitamos comprender. La proclamación de la palabra de Dios lleva consigo poder. Hay vida que se encuentra en la Biblia. Ella ofrece vida y fe a aquellos que la reciben. Ezequiel estuvo presente para un evento milagroso. Los huesos comenzaron a fusionarse unos con otros, hueso con hueso. Pero, conforme él observaba, músculos y carne comenzaron a crecer sobre los esqueletos, y pronto, sus cuerpos estaban cubiertos de piel. Sin embargo, no eran más que un montón de cuerpos muertos, moviéndose de manera ordenada. Hebreos capítulo 4, versículo 12 Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la división de alma y espíritu, y de juntas y médula, y es discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17 Entonces la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 9 También él me dijo, profetiza al aliento. Profetiza, hijo del hombre, y di al aliento. Así dice el Señor Dios, vengan de los cuatro vientos, oh aliento, y soplen sobre estos muertos para que vivan. Algunas personas creen que el trabajo de Dios se realiza a través de la organización, lo cual no debe subestimarse, pues incluso nuestros propios cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene aliento en ella, la iglesia no es más que un cuerpo sin vida. Ezequiel fue instruido por Dios a predicar al aliento. La palabra vientos deriva de la palabra hebrea ruaj, que puede significar viento, aliento o espíritu. Ezequiel estaba descubriendo que todo lo que las personas logran es en vano, a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del divino aliento de vida en nuestra existencia es necesaria de la misma manera que lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando ella nace de nuevo. Dios debe infundir vida espiritual en nuestros propios corazones. Ezequiel presenció un tremendo despliegue de vitalidad a medida que el ejército se levantaba. Génesis capítulo 2 versículo 7 Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Juan capítulo 3 versículos 5 a 8 Jesús respondió, Ezequiel capítulo 37 versículo 10 Entonces profeticé conforme él me ordenó, y el aliento entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, un ejército grandemente numeroso. Ezequiel capítulo 37 versículos 11 a 13 Entonces él me dijo, Hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos de hecho dicen, Nuestros huesos están secos, Nuestra esperanza se ha perdido, Y nosotros mismos estamos cortados. Por lo tanto, profetiza y diles, Así dice el Señor Dios, He aquí, oh mi pueblo, Abriré vuestros sepulcros, Y os haré subir de vuestros sepulcros, Y os traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor, Cuando abra vuestros sepulcros, Oh mi pueblo, Y os haga subir de vuestros sepulcros. La visión fue aclarada, Y Dios iluminó su significado edificante. Los israelitas, Habían perdido toda esperanza, Pero Dios les prometió que experimentarían un renacimiento nacional. Habían sido acorralados y dispersados por la región. Los humanos pensaban que las cosas estaban sin esperanza, Pero subestimaron el poder de Dios. Israel no solo sería revivido, Sino también restaurado a su antigua gloria. Dios prometió restaurarlos a su tierra natal. Ezequiel, capítulo 37, versículo 14, Pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, Y los colocaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, He hablado y lo he hecho, Dice el Señor. Dios finalizó la visión para él, Ya que Ezequiel no respondió, Y luego le dijo lo que significaba, Cómo iba a resucitar los huesos desarticulados de Israel, Que habían perdido toda vitalidad. Palabra y espíritu, Serían los medios por los cuales él lograría este objetivo. Se reveló a Ezequiel, Que debía profetizar sobre esos huesos, Y fue instruido a decirles, Huesos secos, Escuchen la palabra del Señor. Entonces, Mientras Ezequiel obedecía, Dios permitió que los huesos Comenzaran a juntarse de nuevo. Mientras tendones, carne y piel, Les daban de nuevo su forma original. Pero la palabra tenía que ser seguida, Por la concesión del espíritu, Para que esos cuerpos recibieran el aliento, Y volvieran a la vida. Lo cual, Es un ejemplo clásico de avivamiento. La revitalización espiritual de la iglesia de Dios, En los tiempos modernos, Es traída a través de la palabra en el espíritu. Cuando cualquiera de estos elementos falta, El pueblo de Dios, Es incapaz de tener una experiencia significativa, De la presencia de Dios entre ellos. Segunda Corintios, Capítulo 3, Versículos 17 y 18. Ahora bien, El Señor es el espíritu, Y donde está el espíritu del Señor, Allí hay libertad. Pero todos nosotros, Con rostro descubierto, Reflejando como un espejo la gloria del Señor, Somos transformados en la misma imagen, De gloria en gloria, Como por el espíritu del Señor. De acuerdo con la palabra de Dios, Nuestras transgresiones y pecados, Anteriormente nos hicieron tan sin vida, Como un montón de huesos secos. Por otro lado, Dios nos transmitió un mensaje de esperanza. Cuando reconocemos a Jesucristo, Como nuestro Señor y Salvador, Él nos vivificó, O trajo de vuelta a la vida. Ha llegado el momento de compartir, Esta palabra de esperanza, Con aquellos que, Por causa de sus pecados y transgresiones, Todavía están espiritualmente muertos. Si difundimos la palabra, Y tenemos en mente que dependemos del Espíritu Santo, Para fuerza y orientación, Podríamos observar, Un avivamiento en un sepulcro. Efesios, capítulo 2, versículo 1, Por gracia, mediante la fe, Y os vivificó, Estando vosotros muertos en ofensas y pecados. Romanos, capítulo 5, versículo 8, Pero Dios demuestra su propio amor hacia nosotros, En que Cristo murió por nosotros, Siendo nosotros aún pecadores. Este pasaje enfatiza la transformadora gracia y misericordia de Dios. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, Ofreciéndonos una nueva vida. Esta nueva vida no viene de nosotros mismos, Sino que es un don de la gracia de Dios. Es una transformación completa, De la muerte a la vida, Del pecado a la justicia, De la desesperación a la esperanza. El mensaje esencial de estos versículos, Es que la fe en Cristo, No es sólo una creencia intelectual, Sino una transformación vivificante, Que nos lleva del estado de muerte espiritual, A una nueva vida en Cristo. Esta nueva vida se caracteriza por el amor, La gracia, Y la verdad que emanan de la fe en Jesús. A través de esa fe, Somos llamados a vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios, Reflejando su luz y su verdad, En un mundo a menudo marcado por la oscuridad, Y la desesperanza. Por lo tanto, Así como los huesos secos en la visión de Ezequiel, Recibieron vida a través de la palabra de Dios, Y del aliento del Espíritu, También nosotros somos llamados a una nueva vida, A través de la palabra de Cristo, Y del Espíritu Santo. Esta nueva vida, No es sólo una promesa para el futuro, Sino una realidad presente, Que experimentamos cada día, En nuestra caminata con Dios. Nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con fe, Esperanza y amor, Sabiendo que, En Cristo, Somos más que vencedores. La visión de Ezequiel de los huesos secos, Habla profundamente sobre restauración y renovación. Así como Dios prometió traer vida a los huesos secos, Y restaurar a Israel, Él también promete renovar nuestras vidas espiritualmente. Esta promesa de restauración, No se limita sólo al pueblo de Israel, Sino que se extiende a todos los que buscan a Dios. Jeremías, capítulo 31, versículos 3 y 4, dice, De lejos el Señor me apareció, diciendo, Con amor eterno te he amado, Por eso, con benignidad te he atraído. Aún te edificaré, Y serás edificada, Oh Virgen de Israel. Aún serás adornada con tus tamborines, Y saldrás en la danza de los que se alegran. Este versículo refleja la continua fidelidad y amor de Dios, Y su promesa de restauración no sólo física, Sino también espiritual y emocional. Además, en el Nuevo Testamento, La idea de renovación y restauración, Continúa siendo un tema central. En segundo Corintios, capítulo 5, versículo 17, Leemos, Por lo tanto, si alguien está en Cristo, Nueva criatura es, Lo viejo ha pasado, He aquí, Todo se ha hecho nuevo. Este versículo nos recuerda que en Cristo, Somos transformados y renovados, Dejando atrás la vieja vida de pecado, Y comenzando una nueva vida en justicia y verdad. Esta transformación es posible a través del Espíritu Santo, Que nos da vida nueva, Y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos, capítulo 8, versículos 10 y 11, afirma, Y si Cristo está en vosotros, El cuerpo está muerto a causa del pecado, Pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, Habita en vosotros, Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, También vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, Que habita en vosotros. Por lo tanto, El mensaje de Ezequiel, Y la promesa de Dios de restauración y renovación, Son relevantes para nosotros hoy. Son un recordatorio del amor inquebrantable de Dios, Y de su capacidad para traer vida donde hay muerte, Esperanza donde hay desesperación, Y renovación donde hay destrucción. En Cristo, Estamos invitados a experimentar esta renovación, Y a vivir una vida que refleja la gloria y la bondad de Dios. Isaías, capítulo 43, versículos 18 a 19, dice, No os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las antiguas. He aquí, hago algo nuevo. Ahora saldrá a la luz. ¿No lo percibiréis? Haré un camino en el desierto, y ríos en el yermo. Dios nos está llamando a no aferrarnos a nuestro pasado, Sino a mirar hacia adelante, Hacia lo nuevo que Él está haciendo. Incluso en los desiertos de nuestras vidas, Dios promete hacer que los ríos fluyan, Un signo de vida y esperanza, En medio de la desolación. La cruz de Cristo, Es el punto culminante de este mensaje de renovación y transformación. En Colosenses, capítulo 2, Versículos 13 y 14, Leemos, Este pasaje destaca la magnitud de lo que Jesús realizó. Él no solo perdonó nuestros pecados, Sino que también eliminó completamente la deuda que teníamos con Dios, Clavándola en la cruz. La resurrección de Cristo, Es la prueba final de la capacidad de Dios, Para traer vida donde había muerte. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22, Pablo escribe, Porque así como en Adán todos mueren, Así también en Cristo, Todos serán vivificados. La resurrección de Cristo, No es solo un evento histórico, Es la garantía de nuestra propia resurrección y renovación. Así como los huesos secos de Ezequiel fueron reunidos y revividos, Nosotros también, en Cristo, Somos reunidos y traídos a la nueva vida. Este mensaje de renovación y esperanza, Es particularmente relevante en tiempos de dificultad y desesperación. Nos recuerda que, No importa cuán desoladora sea la situación, Dios tiene el poder de transformar y revivir. En medio de las adversidades, Podemos aferrarnos a la promesa de que Dios está trabajando, Para hacer algo nuevo en nuestras vidas. ¡Gracias!